La reivindicación histórica para nuestros pueblos del Oriente Misionero. Esa reivindicación histórica que viene de la mano de la educación, de la conectividad, de las rutas, de los caminos. Que viene también con la tecnología, con la fibra óptica. Y hacía falta, y mucha falta, la reivindicación en la salud pública, en la historia de nuestro Oriente Misionero. Nos toca un día frío, es cierto, pero muy cálido en nuestros sentimientos. Y esto no se da por una casualidad, tampoco se da porque de un día para el otro nos pusimos a hacer un hospital. Este es el cuarto hospital que vamos inaugurando, habilitando en menos de cuatro meses, en plena pandemia. Quiero destacar que esto no podría ser posible sin el acompañamiento de nuestra Cámara de Representantes de la provincia. Esto no podría ser posible sin la decisión política tomada en su momento por el presidente, hoy presidente de la Cámara, el ingeniero Carlos Rovira. Y de los diputados, muchos de ellos que están hoy acá, que nos dieron la posibilidad de tener el presupuesto para la reivindicación histórica de nuestra región y poder concretar estas obras. Esto no podría ser posible sin que alguien lo gestione antes. Y por eso quiero destacar también al intendente anterior, Valdomiro Santos, que llevó adelante el inicio de esta obra. Esto no podría ser posible sin que el pueblo misionero haga el sacrificio que hace siempre de la responsabilidad en pagar sus impuestos. Porque todo lo que ven ustedes acá, desde el primer al último ladrillo, fue construido desde el primer y último equipamiento, fue comprado con fondos total y absolutamente de la provincia de Misiones. Por eso es del pueblo de Misiones para el pueblo de Alegría poder venir hoy y mínimamente saludarlos a mis compañeros de trabajo, a los médicos, a los enfermeros, a los promotores de salud administrativos, a los quinesiólogos, a los bioquímicos de este hospital que, en el cual me tocó trabajar durante muchos años, no como médico, pero sí cuando era cuando era director de zona. Y quiero felicitarlos a ustedes, a muchos de ustedes, a todos ustedes. Y quiero poner un ejemplo. Quiero poner un ejemplo porque nuestro oriente misionero, nuestros pueblos, siempre fue que los médicos venían, que daban un tiempo, tenían un cargo y se iban, y se iban a otro lugar para tener mayores posibilidades, para tener mayor tecnología, para poder tener menos riesgos en la praxis profesional. Y yo tengo que reconocer que acá en San Vicente la mayoría de los médicos con mucho cariño, con mucho afecto, pero a su vez también con enorme potencial de conocimientos y científicos, se han quedado acá. Y eso nos dio la posibilidad de que hoy podamos tener un hospital de alta complejidad. Eso nos dio la posibilidad de que hoy podamos tener unidad de terapia intensiva. Yo lo miro al doctor Peñalba, ¿cuántas veces que habrás querido ir de San Vicente para hacer terapia intensiva en otro lado? En la praxis. Y después reconozco a todos ellos, a los pediatras, cardiólogos, enfermeros que se capacitaron para esto, bioquímicos, especialistas en diagnóstico por imágenes, los promotores de salud. Me llena de emoción, me llena de orgullo. Los misioneros hoy estamos muy felices porque hemos encontrado en esta pandemia la gran oportunidad. La gran oportunidad de seguir mostrando que nos venimos preparando de hace muchos años. Transformando lo que para muchos hoy la pandemia es un oportunismo. Nosotros lo transformamos en una enorme oportunidad. Pero tampoco nos vamos a detener acá. Hay muchas cosas que seguimos trabajando en este hospital. Todavía nos falta alguna otra infraestructura. la morgue, los servicios anexos. Terminar de continuar poniendo en condiciones el resto de la infraestructura. En materia de salud, la incorporación de mayor tecnología en diagnóstico por imágenes que lo vamos a hacer. Incorporar todo el sistema digital para la comunicación de los profesionales con otros lugares de la provincia, del país y del mundo que lo tenemos que hacer. A partir de hoy San Vicente se transforma no solamente en un lugar de referencia por sus características de ciudad, sino un lugar de referencia de la salud de todo el noreste misionero. Y va a ser como lo fue el Madariaga y lo es el Madariaga para el resto de los hospitales, el faro que ilumine y que dé contención al resto de nuestros pueblos. así se referenciará 2 de mayo, el Soberbio, Aurora, San Pedro, Fracrán, que también van a tener su desarrollo y su inversión en materia sanitaria. Y en esta reivindicación acá en San Vicente también hay otras cuestiones que lo mencionaba el Intendente y se lo dije desde un primer día. Acompañamos la gestión con trabajo, con dedicación, con recursos y cumpliendo los objetivos. Por eso hace unos años también desde nuestro gobierno provincial hemos gestionado la Universidad del Auto Uruguay. Hoy es una realidad pero necesita que continuemos en ese camino. Hemos recibido por parte del Intendente Municipal y los concejales la inquietud de la conectividad. Estimamos Intendente que en una semana estaremos en condiciones de comenzar la obra que va a conectar la infraestructura vial en las condiciones que corresponda entre la Universidad del Auto Uruguay y la ruta correspondiente. También en estos días vamos a dar inicio a las obras de la Plaza San Martín muy necesarias para este pueblo y para los San Vicentinos otros lugares de recreación vamos a completar el esquema en un lugar de centro de contención y de estudio y de tareas en un día como hoy que es el día internacional de la lucha contra las adicciones y el narcotráfico anunciamos que en este lugar va a estar también un hogar de día y un centro de rehabilitación de adicciones para toda la región. es un poco lo que nos comprometimos y como misioneros los vamos haciendo para nosotros lo que vale siempre es la igualdad de oportunidades en un sentido común que abraza a todos los misioneros. Muy agradecidos una vez más a todos ustedes con la tranquilidad de saber que día a día trabajamos con una misión es mejor de que cada día que nos despertamos damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder brindar un servicio con nuestro trabajo cotidiano. Muchas felicidades San Vicente felicidades Intendente a usted y a su equipo de trabajo y muchísimas gracias.